Un saludo amigos de Contrapunto, en esta ocasión tenemos la oportunidad de conversar con Andrés Espinoza, quien es un empresario que conoce sobre municipalismo y aporta ideas al mejoramiento de la ciudad de San Salvador. Un gusto Andrés. Hola, qué tal, buenas tardes, muy contento de estar en este espacio conversando con ustedes y bueno, con la gente que nos va a ver a través de las redes. Entonces, pues saber qué podemos aportar, porque la ciudad es un tema muy complejo y en particular San Salvador es un verdadero enredo y pareciera ser que esa madeja enredada que tenemos nos está costando encontrar por dónde hallar la salida. Así que bueno, un gusto estar con ustedes nuevamente. Le agradecemos por compartir con nosotros su conocimiento, porque ya como usted decía, es un tema bastante complejo. Entonces, para iniciar e ir entrando en contexto, quisiera que nos comentara sobre en qué consiste esta iniciativa de buscar un mejoramiento para la ciudad de San Salvador. Bueno, mira, nosotros hace ya varios años, precisamente en una reunión de convivio con algunos amigos, estábamos criticando toda la realidad política, social, económica del país y particularmente quejándonos de cosas muy puntuales como las trabazones. En esa reunión nosotros tuvimos la osadía de preguntarnos, hombre, y si somos tan buenos para criticar, ¿seremos así de buenos para proponer? Entonces, ahí nació la idea de crear un movimiento cívico, no partidario, que pretendiera sugerir algunas alternativas de solución a lo que nosotros consideramos problemas de la ciudad. Entonces, nacimos bajo la premisa, si no somos capaces de proponer, perdemos el derecho a criticar. Entonces, empezamos a investigar, empezamos a releer cosas que ya habíamos leído y nos dimos cuenta que muchas de las cosas que nosotros consideramos problemas, pues hay alternativas reales de solución. Lo que sí coincidíamos es que la ciudad, tal y como está, pues no nos gusta. Y si no te gusta el lugar donde viviste, tienes dos opciones, o te vas o trata de cambiarla. Entonces, nosotros creemos que antes de irnos, podemos dar la lucha por tratar de cambiarla. Así nacemos y empezamos a eso, a acumular conocimientos acumulados, ¿eh? Porque nosotros no nos estamos inventando nada. Lo que estamos haciendo es sistematizando lo que ya existe y saliendo a la calle desde hace años a contar nuestra versión de los hechos. Te pongo un ejemplo. Las trabazones. Las trabazones en la ciudad de San Salvador. Yo no sé si vos andás en helicóptero, pues, y no te das cuenta de cómo es la trabazón. Pero solo los que no andamos en helicóptero nos damos cuenta que esta es una ciudad realmente ineficiente, profundamente ineficiente. ¿Por qué? Porque entramos realmente cortos, invertimos un tiempo de desplazamiento alarmante. En un espacio de un kilómetro a dos kilómetros, vaya, mi hijo el otro día de la UCA al monumento, el hermano mojado, perdón, al hermano lejano, que son apenas dos y pico de kilómetros, se tardó más de dos horas. Quiere decir que caminando ese mismo tramo lo hubiera hecho seis veces, quizás. ¿De qué se trata entonces? Que tenemos una ciudad ineficiente. Y la ineficiencia genera un cúmulo de problemas que de verdad es difícil dimensionar. Por ejemplo, yo siempre me pregunto, los salvadoreños tenemos una forma de pitar para ofender al otro. No quiero decir eso porque entiendo que son palabras oeses, pero ¿cuántas veces se pita eso en el día en la ciudad de San Salvador? Dicen que millones de veces. Es probable. Lo que me preocupa de eso no es si somos educados o no somos educados. Lo que realmente me preocupa es que está poniendo en evidencia el estado mental de todos los que andamos manejando. Y nuestro estado mental es propenso a la violencia. Es propenso a no respetar al prójimo. Es propenso a no respetar al peatón. De verdad, tenemos un estado mental lamentable. Y muchas veces nos lo desquitamos con nuestra propia familia. Nada menos hoy, me decía una muchacha, que cuando viene a su trabajo en las mañanas, ella se tarda desde Apopa hasta el centro de San Salvador, un poquito más lejos, hora y media o dos horas. Pero de regreso al final del día se tarda hasta tres horas para llegar a Apopa. Son cinco horas de su vida. Más las ocho horas de trabajo son catorce horas casi que no está en su casa, que no puede ver a sus hijos. Llega cansa, aparte de que llega y no hay agua ni para lavarse las manos. Hombre, tenemos una pandemia que nos tiene postados al planeta entero y como dice mi hermano, siempre es fácil derrotarla. Dicen que solo hay que lavarse las manos. Pero nos tiene postados. Llega a su casa esta señora y no hay agua. Tiene que levantarse a la una de la mañana a lavar ropa. Eso lo que nos pone en evidencia es lo que nosotros como movimiento decimos. Aquí hay, habemos dos tipos de personas. Los que defienden el nivel de vida y los que defendemos la calidad de vida. Esas dos tesis están en pugna. Y ojo, eh, la calidad de vida solo existe si es para todos. Bueno, este, ya usted nos comentaba este problema del tráfico y creo que es algo que caracteriza bastante a la ciudad de San Salvador. Pero según los estudios que ustedes han realizado, ¿de dónde es que radica este problema? ¿Cómo es que empieza a generarse esta acumulación de tráfico vehicular en la ciudad? Mira, el fundamental problema del tráfico es porque no tenemos un sistema de transporte masivo adecuado a las necesidades, ¿sí? Entonces, se le ha buscado salida a un problema colectivo, se le ha buscado una salida individual. Es decir, compra carro y moverse. Lamentablemente, hace siete años, nosotros hicimos un vaticinio. Porque en ese entonces, había, las placas de los carros andaban más o menos por los seiscientos mil. El número que circulaba entre, sí, más o menos seiscientos mil eran los números que había. En este instante, salía a la calle y vas a ver placas de más o menos uno, un millón cien mil o más. Eso significa que en siete años se ha duplicado el parque vehicular. En sólo siete años. Si eso llega a ser verdad, quiere decir que en el dos mil veintisiete tendremos el doble de carros que ahora. ¿Quién está pensando en eso? Me pregunto si tendremos el doble de calles. Me pregunto qué va a pasar. Y no sólo vamos a tener el doble de carros, vamos a tener el triple de motos. Yo he usado buena parte de mi vida moto, pero hoy las motos son una plaga. Es de verdad tremendo. Siempre, siempre, día con día, te encontrás dos o tres accidentes de motos. De un carro que se pasó llevando el fulano. En primer lugar, es por la saturación que hay. En segundo, porque alguien está incumpliendo la ley. Pero además, la ley es lo que parece que a los salvadoreños es lo que menos nos preocupa de cumplir. Ahora, el problema se origina allí, que no tenemos medios alternativos para movernos. Entonces, tenemos que saturar y saturar y saturar nuestras calles. Ahora bien, ¿podemos resolverlo de alguna manera este problema? Nosotros estamos convencidos de que sí. Por ejemplo, mira, te voy a dar algunos tips. Por ejemplo, el 11 por ciento de los carros, este dato de la Ciudad de México, que es una ciudad colapsada, pero estimamos que la Ciudad de México tiene un enorme parecido al comportamiento de la Ciudad de San Salvador. Solo que allá las distancias son enormes y aquí las distancias son cortas. Pero el comportamiento es igual. El 11 por ciento de los carros que circulan en la Ciudad de México andan buscando dónde estacionarse. Quiere decir que en San Salvador, si tuviéramos un sistema de estacionamiento de corta y de larga duración, sacaríamos al 11 por ciento de los carros. ¿Y sabe qué significa eso? Espacio para circular más fluidamente. Pero no. Aquí tenemos las calles totalmente atestadas de carro en ambos lados, pero además tenemos las aceras llenas de carros estacionados. Por allá anda un señor que nos quiere vender que San Salvador es una ciudad inteligente. Pues qué poco inteligente es la ciudad, que las cosas no funcionan para lo que fueron construidas. Un ejemplo, las aceras. Las aceras sirven más para los carros que para los peatones. Eso es un desprecio absoluto ante la vida del ser humano, ante la vida de la gente que no tiene carro. Por eso digo, ellos defienden el nivel de vida. Nosotros defendemos la calidad de vida. Pero bueno, sacamos ese 11 por ciento de los carros. Sincronizamos los semáforos. ¿Sí? Ah, espérame con los estacionamientos. Un buen sistema de estacionamientos no crea costos, genera ganancias. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo vas a cobrar. Mira los grandes centros comerciales. ¿Por qué crees que están cobrando los estacionamientos? Porque hay millones de dólares en juego. Y en lugar de que se queden en unas manos, en las mismas manos, pues hombre, democraticemos un recurso que puede ser la utilización de los predios baldillos, que son cualquier cantidad en la ciudad de San Salvador, y pongámoslos a trabajar en estacionamientos. Liberamos la calle y matamos dos pájaros de un tiro. Generamos nuevas. Esa podría ser una política interesante de la alcaldía. Generar nuevos ingresos. Andan diciendo que no les alcanza el pisto. No sé por qué. Pero bueno, entonces generemos nuevos. Ahí se están peleando solo por el FODES, que les den el FODES. Y está bien, hay que darles el FODES, porque es ley de la república. Pero también ellos deben de buscar formas alternativas de generar nuevos ingresos sin castigar a la población. Estacionamientos es un buen recurso. Por supuesto que es un buen recurso. Entonces tenemos estacionamientos. Sincronicemos los semáforos. Aquí no hay semáforos sincronizados. Usemos lo que ya existe. El reglamento de carga y descarga en la ciudad de San Salvador. Y eso implica también los colegios. Ahorita por la pandemia no están funcionando los colegios. Pero fíjate, si un colegio tiene dos mil estudiantes, ¿sabes cuántos carros circulan en ese colegio para llevar a dos mil estudiantes? Dos mil carros, cuando en un sistema colectivo de transporte podrían ser cincuenta y siete buses. En Honduras, y aquí muchos salvadoreños menosprecian a Honduras, en Honduras ya es ley. Todo colegio privado y todo sistema educativo tiene que tener un medio masivo de transporte. ¿Sí? Hombre, ¿por qué no lo hacemos nosotros? Ya te dije. Política de estacionamiento. Sincronicemos los semáforos. La carga y la descarga, que también tiene que ver con los trailers. Mira, con solo que se detengan los trailers. Con solo que se detengan los trailers. En Opico, la calle de los chorros se libera. Tan simple como eso. No necesitamos gastarnos cuatrocientos millones de dólares en un bypass de cuatrocientos metros, de seiscientos metros. Con solo poner, hacer efectiva el horario de carga y descarga, liberamos los chorros. Pero, ¿por qué es tan difícil que nuestros tomadores de decisiones tomen esas decisiones? Esa es nuestra tarea. Como ciudadanos, estamos obligados a por lo menos decir lo que pensamos. Si no lo hacen, esperemos que en las elecciones, pues la gente tenga la capacidad de pasar cuentas. Fíjate, ya te mencioné esas alternativas. En la carga y descarga también estamos tomando en cuenta el tema de los, por ejemplo, el tema de la recolección de basura. También nos vamos a los alcaldes. Yo no sé quién les ha dicho a los alcaldes que deben de recoger basura en las horas pico. ¿Por qué? Es que así van a ver que estás trabajando, le dicen al alcalde. Al menos yo, cuando he pasado frente a un camión de basura, en hora pico, en una arteria principal, lo único que oigo es que la gente los insulta. ¿Por qué los insulta? Porque se toman un carril o más y el efecto cascada de congestionamiento que generan es insoportable. Es insoportable. Pero así también la empresa privada, cuando descargan gaseosa, cuando descargan agua cristal, cuando descargan etcétera, etcétera, suma, empieza a sumar todo eso. Ah, pero lo divertido es cuando un bus se para y se para al otro lado la competencia, el otro bus que va compitiendo con él y se pasaron en la calle. Y te voy a poner, volvemos a la frasecita, San Salvador, una ciudad inteligente, solo que lo dicen en inglés, ¿verdad? Smart City. Allí en el centro comercial del paseo, valga el comercial para el centro comercial, allí han hecho una bahía, ¿sí? Las bahías se construyen para que entre el bus y no obstruya el flujo vehicular. Jamás, de los jamases, esa bahía ha sido utilizada por un bus. Jamás. Veinticinco metros atrás, donde hay una pasarela, donde hay una entrada a un estacionamiento, ahí en la parada de buses, en el propio semáforo, en el propio semáforo, obstruyendo todo lo que pueda obstruir. Por Dios, y somos Smart City. No, no se vale a eso, no se vale a eso. Empezá a sumar todas esas ideas. Cuando vos tengas ese tipo de cosas, y voy a tirarle a el gobierno pasado. Fíjate que el Ministerio de Obras Públicas del gobierno pasado hizo algo que no sé cómo calificar. Invirtieron una millonada de dinero en un proyecto para cámaras fotográficas. Cuya única función es tomarte foto y ponerte una multa. Instalan el servicio, pero la ley todavía las prohíbe. ¿Pero se gastaron ese dineral? Ya están puestas. Son adornos tamaños de autopostes. Entonces, vuelvo a insistir, que es tan inteligente en esta ciudad. Si nosotros logramos, si quiere hablar de estos temas, hablemos de los temas más serios. El gran problema que tiene de ineficiencia la ciudad es que dos millones de personas o más entramos a trabajar a la misma hora y salimos a la misma hora. Así es. Como se llama, es un problema y que trae con él muchísimos más. Porque, por ejemplo, también la contaminación, tanto caso circulando y la contaminación del aire. Y a medida que va incrementando la cantidad de vehículos circulando en la calle, incrementa obviamente la contaminación. Ya vamos a hablar de eso. Mira, nosotros necesitamos de verdad un escalonamiento de los horarios. Alguien me decía, sí, ya Tony Saka lo intentó. Es verdad. El señor Saka subió media hora a la entrada de los empleados públicos. Después la bajó. Después la volvió a subir. Después la bajó a la gran púchica. Y entonces, media hora. Nosotros necesitamos intervalos de entre una hora, una hora y media de intervalo. Y dividir ese bloque, que ahorita están dando a la misma hora, en tres. Solo ahí dividiste en tres las trabazones. La famosa. Solo ahí. Y si nosotros logramos hacer todo esto, podemos tomar en serio el sistema de transporte. Si no cambiamos el sistema de transporte, estamos locos. Mira, yo recuerdo haber oído al ex viceministro de transporte decir que en San Salvador se movilizaban alrededor de 7000 unidades de transporte todos los días, a toda hora. Nosotros hemos empezado a hacer números con lo que se le llama BRT, por sus siglas en inglés, que son buses de desplazamiento rápido en español, digámoslo. Así. Un sistema BRT bien pensado solo necesitaría 1200 buses para llevar la misma cantidad que ahora llevan 7000. Y esos 7000 en hora pico van hasta botando gente, rebalsando gente. Con un buen sistema y con un escalonamiento de los horarios, entonces tendríamos comodidad en los buses y hoy tendríamos más espaciamiento para la distancia física por el tema del COVID. Ahora, si nosotros sacamos 5000 buses de circulación, están viejos, contaminan como vos acabas de decir, hasta decir ya no. Entonces, ahí es donde yo te vuelvo a decir, nuestra preocupación es la calidad de vida. Y la gente no se da cuenta de esto, pero las mamás que tienen niños pequeños, sí pueden decir, dar fe, de que año con año a sus hijos les da más frecuente tos. Y cada vez que les da tos, el periodo para que se le quite es más largo. Ahí está lo que respiramos, hombre. Es simple, simple. Eso es lo que respiramos. Y se nos elevan a facturas familiares y estatales de las enfermedades respiratorias. Calidad de vida. Metámonos al tema del agua, si querés. Fíjate, acabamos de tener varios incidentes o varios fenómenos naturales que generaron enormes desgracias en la ciudad de San Salvador y en otros lados. Las calles totalmente inundadas. Inundadas. Llenas de basura. Llevándose los carros, por Dios. ¿Sí? Y como decía mi querido amigo Gerber Granillo, el arquitecto, decía, en esta ciudad nos vamos a morir de sed, pero ahogados, decía. Porque esa agua no se puede tomar. Si te la tomaste morí más rápido. Entonces mejor moríte de sed. Es triste. ¿Y sabés qué es lo más triste? Que nadie hace nada. Yo pongo fotos en mi Face. Bueno, me han valido muchos insultos, ¿eh? Pero pongo fotos en Face en las trabazones. Entonces, y yo pongo una frase que digo, lo que más me preocupa es que a nadie le preocupa. La gente ve esto con tal naturalidad y dice, no, pues sí, ¿qué vamos a hacer? Está acostumbrada. Pues no es cierto. No es cierto. Podemos cambiarlo. Y el que decide ser candidato para lo que sea, está asumiendo la responsabilidad de cambiarlo. Aunque no sepa cómo hacerlo. Pero nosotros como ciudadanos tenemos la obligación de exigirle que lo cambie. ¿Me explico? Sí, pero ¿cómo hacer para que tanto la población entre en conciencia como la parte gubernamental también? Porque considero que es un trabajo en equipo. Cada uno tiene que poner su granito para que la ciudad en realidad tenga un fluido o un desarrollo más sostenible. Bueno, nosotros tenemos acuñada dos frases, pero antes voy a decir una frase del arquitecto Fuentes, del arquitecto Gabriel Fuentes, un buen amigo. Él tiene una frase que a mí me encanta. Porque cuando yo hablo de esto, siempre me dicen, mira, pero ahí no estás hablando del tema seguridad, por ejemplo. Él dice, dame una mejor ciudad y te devolveré una mejor sociedad. Sí, hay otra frase que me encanta, que por cierto, yo se la escuché a Sandra Bullock en una película. Supongo que no es de ella la frase, pero en la película decía, porque el correcto diseño de un parque convierte a vecinos en amigos. ¿Qué significa eso? Paz social, hombre. Tranquilidad urbana. Y con lo que acabaste de decir, yo sostengo que solo mejores ciudadanos hacemos mejores ciudades. No solamente es problema del alcalde. Como decía Carlos Rivas Zamora, el exalcalde, la ciudad que más limpia no es la que más se barre, sino la que menos se ensucia. Pero el que quiere ser candidato a algo, tiene que asumir esa responsabilidad. Y no se lo estamos exigiendo. Él es el director de la orquesta. Por eso le cae la crítica. Porque él decidió meterse en eso. Y tomar decisiones para bien o para mal. Y aquí quiero mencionar una decisión. Mira, yo en lo personal no tengo nada contra el señor Mason. Todo lo contrario, me considero su amigo, me cae bien las pocas veces que hemos hablado, pero me ha parecido una persona simpática, agradable. Pero no entiendo, ahorita acabo de pasar por esa bandera de 300 mil dólares que van a inaugurar. Yo quiero entender cómo el Consejo Municipal llega a la conclusión de que el agua no es importante, las trabazones no son importantes, la calidad del aire no es importante, el COVID no importa, la pobreza no importa, la miseria no importa, nada importa. Lo único que importa es poner una bandera de 300 mil dólares. ¿Cómo llegan a esa conclusión? Yo quisiera entenderlo. Como ciudadano tengo derecho a entenderlo. Mis prioridades son otras. ¿Sí? Y creo que como ciudadano debería decir, mira, si ni siquiera recogen la basura, ni siquiera recogen la basura. Entonces, ¿cómo un asta con una bandera de ese precio resuelve los problemas urbanos? No lo entiendo. Como dice ese payaso mexicano, por favor que alguien me explique. Bueno, Andrés, para ir ya finalizando, quisiera que me comentara sobre si tienen planeado en ese momento investigar algún otro tema o algún proyecto que tengan en mente a futuro. Mira, nosotros nos hemos especializado en hacer propuestas sobre el tema de transporte, como ya te medio explicaba. Hay que hablar solo del tema de transporte, nos va a llevar horas haciéndolo y por lo menos nosotros lo estamos tratando de transmitir. Lo primero que queremos es que la gente tenga claro que se pueden resolver esos problemas. Sí, se pueden resolver y son responsabilidad de los que toman las decisiones. ¿Sí? En primer lugar, el otro tema que a nosotros nos apasiona es el medio ambiente y nos apasiona por un tema de sobrevivencia. O sea, si el medio ambiente sigue deteriorándose como se está deteriorando, si llegamos a esos famosos dos grados más de elevación de temperatura, ¿sabes qué? Puedes tener 20 Ferraris, pero te vas a morir igual que el que anda a pata. Sí, es la calidad de vida que es para todos o es alta o no existe. El tema medioambiental que nos vincula directamente al sistema, al tema de transporte, por ejemplo, para nosotros es clave. Nosotros tenemos un proyecto que se llama Cultivando Agua, que pretende sembrar 30 millones de árboles en cinco años y estamos tratando de encontrar la forma de viabilizar eso. Con el tema de la basura, por ejemplo, que entra también en este mismo sistema, nosotros estamos convencidos de que la basura no es basura. La basura es un recurso. Por Dios, ¿qué país tenemos que estamos enterrando millones y millones de dólares todos los días? ¿Sí? Metiendo la basura en supuestos rellenos sanitarios, contaminando más los mantos acuíferos. San Miguel es un desastre en este tema. Entonces, para nosotros encontrar que el alcalde siquiera se dé cuenta que lo que está enterrando le puede dejar dividendos para que, bueno, nosotros creemos que para hacer obra, tal vez ellos lo van a usar para las campañas políticas, pero bueno, digamos que van a hacer obra. Ahora, fíjate, te pongo un ejemplo en esto. Yo no sé si usted, yo le pago en mi casa, le pago la luz a Del Sur. ¿Y sabes para dónde van las ganancias de Del Sur? Las que nosotros generamos. Se invierten en calles, en salud, en parques, en educación, en la ciudad de Medellín. Porque AES, perdón, Del Sur, pertenece a un consorcio llamado EPM, Empresas Públicas de Medellín. Yo creo que ellos allá no suben impuestos, generan ganancias y las invierten en su población. A eso yo le llamo las rendijas que nos deja este sistema semifeudal que tenemos, porque ni siquiera llegamos a un sistema capitalista. Somos semifeudales, donde cinco tipos, hoy seis, porque ya se metió otro, nos hace como le da la gana. Entonces, por ahí debemos de empezar. Y ojalá que, gracias a ustedes, que nos abren espacios, podemos transmitir nuestras ideas. Y ojalá que haya gente que se sume desde nuestra organización, o cree su propia organización, su organización de vecinos. Por ejemplo, que empiecen a juntar todo el PET, todas las botellitas plásticas y las vendas. Te garantizo que cuando las vendas les va a alcanzar para pagar el vigilante, por ejemplo. Ese tipo de cosas, porque son los mejores ciudadanos, hacemos mejores ciudades. Y ¿sabes qué? San Salvador no es tuyo, es nuestro. Bueno, Andrés, ha sido un placer hablar con usted sobre este tema tan importante. Y esperamos, como usted decía, poder llegar a la población y generar conciencia. Y que cada vez sean más los que se unan a este movimiento tan significativo. Ha sido un placer. Y muchas gracias. Un abrazo y nuevamente, gracias mil. Un abrazo y nuevamente, gracias mil.